¡Suscríbete al canal! La verdad que está increíble, la verdad es que me gustó mucho el resultado Y bueno, vamos a verla, ¿vale? Vamos a verla, vamos a ir por aquí Vamos a ponernos en F5, ¿vale? Vamos a ponernos en GAMO de 0 Y bueno, aquí tendríamos la zona en donde voy a explicar, bueno, lo que sería el truco, ¿vale? Lo que necesitamos es una cuerda, ¿vale? Necesitamos una cuerda Pero bueno, para eso, vale, vale, vale Ahí, para enseñar todo el truco, ¿vale? Todo, todo el truco Vamos a hacer aquí unas escaleras de stone y ya está Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí está, bueno, con esas escaleras voy a poder explicar mejor Ok, lo que necesitamos es una rienda, ¿vale? Una lead o una cuerda Y lo que vamos a hacer es darle, vamos a dropearla Y se va a enganchar a este bloque de valla Ahí lo tenemos, ¿ven? Como ven, lo he dropeado y se ha colocado ahí Eso es parte del truco Pero ahora lo interesante es cuando nosotros atraemos mobs a esa parte ¿Vale? Vamos a atraer a este cerdo Y vamos a ponerlo abajo de Ahí está Y como ven, es una trampa Lo jala hacia arriba y lo va a matar hasta morir Y como ven, ahí se muere La verdad es que queda un efecto muy bueno, ¿no? Por ejemplo, si lo ponemos justo abajo Como ven, se escucha un sonido y taca Y lo, y bueno, lo alza Y como ven, se empieza a alocar, ¿vale? Empieza a girar por todos lados Se empieza a morir y hasta que muere, ¿no? Pues esto funciona con cualquier mobs, ¿vale? Ahí lo tenemos Lo atrae y bueno, lo mata Ahí está O también sirve como... Ahí, ahí está Bueno, ahí lo vamos a hacer Otra vez ahí Vale, vamos a ponerlo justo abajo Justo abajo es aquí Ahí lo tenemos Coint, así queda muy bien, ¿no? Así queda genial Y bueno, esto está hecho, ¿vale? Está todo fríamente calculado Para que funcione con ciertas entidades Es decir, que si ponemos un item No va a funcionar Si ponemos snowballs No va a funcionar Si ponemos armor stands Tampoco funcionan Entonces, bueno Eso le da un toque muy bueno Para que no llegue a bogearse cualquier cosa, ¿no? Los items no funcionan Los minecarts Las, bueno Las bolas de ghast Todas esas entidades Que no se hacen daño No funcionan Para que, bueno No se bugue, ¿no? Coint funciona con un zombie La verdad que queda genial el truco Es muy bueno Y la verdad Es un poco terrorífico Ya lo estamos en octubre Por lo que no puedo Iba a subir esto En el mes de octubre Para hacerlo Mini tutorial terrorífico Pero bueno Al final no me ha dado tiempo Y bueno Se queda como mini tutorial normal Una vez explicado Bueno Toda la explicación Vamos a ir al apartado De los comandos Bien Aquí tenemos Toda la hilera De comandos Vale Tengo que decir Que en abajo En la descripción Tendrán O el mapa Para descargar O un one command block Aún no se Que voy a hacer Porque bueno No he hecho el one command block Pero quizá Les deje un one command block ¿Qué es esto? Bueno Copian el comando Lo pegan Vale Así Le dan caña Con un bloque de redstone Por ejemplo Y se empieza a generar La estructura Para que funcione El truco En cualquier mundo Que tengas Otra vez Les deje el one command block O en mundo Depende del tiempo Que tenga Después de haber grabado Esto Vale Muy bien Vamos a empezar Con la explicación Muy rápidamente Tengo que decir Que no voy a poder explicar Tan bien Porque es un poco complicado Vale Muy bien Aquí Tenemos una cosilla Vale Que es un Squareboardplayersad Arrobae Type Item Lead 1 Y bueno Aquí tenemos un Item ID Minecraft Lead ¿Qué es esto? Esto le va a agregar Un punto Al squareboard Lead Vale Tenemos un Un squareboard Llamado Lead Que es Tipo dummy Es decir Que solo puede Añadir puntos Vía comandos Bueno Le va a agregar Puntos Al squareboard Lead A los Items Vale A los items A la entidad Item Que sea Una lead Vale Es decir Que solo le va a agregar Puntos A lo que sería Esto Vale Vamos a buscarla Aquí tenemos A la rienda Le va a agregar Puntos Vale Una vez que ya tenga El punto Esto va A hacer Lo de Que bueno Podamos colocar La rienda En una valla De esto Vale Tengo que decir Que tiene un alcance Vale Por ejemplo Hasta aquí Su alcance Si yo pongo Esto más arriba No lo va a detectar Vale El alcance Es de 5 bloques Me parece Bueno Para poder hacer esto Vale Vamos a poner Por ejemplo Aquí Vaya Si las Bueno Las dropeo Y como ven Vale Vale No podemos colocar Muchas en un lado Vale Está hecho para esto Es decir Que tenemos que separarlas Vale Ahí la tenemos Bueno Pues se coloca Y luego se elimina Como funciona esto Con el comando Que acabo de enseñar Que es un Detect Vale Va a detectar A la entidad Lef Si Está cerca De una fence De una valla Y si Y si lo detecta Va a sumonear Una Leash node Que es Esta entidad Vale Es la entidad Que tenemos aquí Vale Esta entidad Vale Esta cosilla Lo va a sumonear Cuando Este cerca De una valla Así funciona Muy simple ¿No? Ahora esto Vale Va a ejecutar A la entidad Leash node Vale A la entidad La cosilla Esa que tenemos ahí Lo que va a hacer Es que A 5 bloques De De abajo Vale Para abajo Va a agregar A A los jugadores Vale A todos los jugadores Un punto En Leath 2 Tenemos otro scoreboard Llamado Leath 2 Cuando Esta cosilla Detecte que abajo Haya una entidad Le va a agregar Un punto Vale Ahora Aquí hay una cosa Bueno Vamos a seguir Y luego Comento eso Vale Una vez que tenga La entidad Un punto En Leath 2 Le va a dar Slowness Vale Aquí Ejecute Arroba Escore Leath 2 Minecraft Slowness 2 Bueno 2 segundos Por Un nivel De 255 Y luego Un true Para que no se vean Bueno Las partículas Entonces Cuando la entidad Tiene El scoreboard De 2 Bueno Le da Slowness Para que no pueda Salir Vale Para que no se pueda Mover Y así se quede Bueno Quieto Quieto Y pueda levantarlo Vale Por aquí tenemos Un motion Vale Una entidad Que lo que va a hacer Es que a las entidades Que tenga Leath 2 Vale Que anteriormente Hemos comentado Como era Que cuando Bueno Esto Le ejecute Cuando esté cerca De Leath Note Que es la cosilla Esa Que colocamos En la valla Cuando está cerca Bueno Le agrega puntos A la entidad Vale Que se va a elevar Un punto De Leath 2 Que es el score Entonces Bueno A las entidades Que ya tengan Eso Lo que va a hacer Es un motion Vale Que bueno Les dejaré Bueno En pantalla Un video Vale Donde muestro El motion Vale Totalmente Todo lo que Tienes que saber Para ejecutar Esta NBT Tag Motion La verdad Que recomiendo Mucho ese video Porque Lo explico muy bien Y doy muchos ejemplos Vale Es un video Que me gustó mucho Porque esto Este El motion Es muy importante Bueno Simplemente El motion Lo que va a hacer Es elevarlo Está aquí la entidad Y Lo eleva Muy rápidamente Cuando pasa por aquí Vale Vamos a verlo Con un ejemplo Para que se pueda ver Un poco más visual Vamos a verlo Aquí lo tenemos ¿Vo? ¿Vo? Suben Muy rápidamente Ahí lo tenemos ¿Vo? Bueno El motion Lo va a elevar Muy bien Vamos a venir Por Ya hemos explicado El motion Ahora Por aquí También es muy importante Va a ejecutar A Leash Note Un scoreboard A los jugadores Que tengan El lead 2 Y Que estén A un radio De 3 Vale Lo que le va a dar Lo que va a hacer Es que le va a agregar Ahora Un punto A lead 3 Es decir Que Vamos a explicarlo Mejor Este comando Está aquí Una vez que hace el motion Se va a elevar aquí Entonces ¿Qué pasa? Que Cuando esté aquí La entidad Bueno El East Note Lo va a detectar A un radio de 3 Es decir Que cuando la entidad Esté arriba Le va a agregar Un punto Al scoreboard De lead 3 ¿Vale? Eso es lo que va a hacer Agregarle un punto Porque Bueno Es cuando Está en la parte Superior ¿Qué pasa? Que cuando tiene El scoreboard De lead 3 Lo que va a hacer Es agregarle El efecto De wither ¿Vale? Efect Arroba Es con el lead 3 Que es cuando Ya lo detecta Que está arriba Y le va a dar Un efecto De wither De wither Por 10 segundos Bueno Un poco más Porque es un reloj Y de un nivel De 5 ¿Vale? Le agregamos el true Para que no se vean Las partículas Es decir Que lo va a empezar A matar Por aquí tenemos Unas partículas Que bueno Lo que va a hacer Es ejecutarlas A las entidades Que tienen El scoreboard De lead 3 Y le va a agregar Este particle ¿Vale? Que es icon crack Que bueno Son las partículas De sangre ¿Vale? Que le brotan Al cuerpo ¿Vale? Bueno Por ahora Tenemos eso Y por aquí Igual Cuando esto Vale Esto es un poco Más complicado Pero Bueno Hay una especie De reloj O una especie De ejecución Que cuando La entidad Tiene el scoreboard De lead time A 1 Le va a ejecutar Un Un play sound Ok Aquí el play sound Lo que va a hacer Es ejecutar Un sonido ¿Vale? Que se escucha Como el Clack Así como Clack Para que se note Que ha sido elevado ¿Por qué Tiene el lead time Minimo 1 Score Le lead time 1? Vale Esto Esto Quiere decir Que Solo lo va a ejecutar Cuando la entidad Tenga un punto Es decir Si tiene dos puntos No lo va a ejecutar Solo Tiene que tener A fuerza Un punto Por lo que Bueno Lo que hace Es que Aquí Por alguna parte Hay un Comando Dándole todo el tiempo A la entidad Cuando esté Cuando tenga lead 2 Le va a agregar Un punto En lead time ¿Vale? Pero Que pasa Que lo va a ejecutar Una vez Porque Esto detecta Cuando tiene un punto Es decir Que ejecuta 1,2,3,4,5 Y solo cuando tiene un punto Ejecuta el play sound Es algo muy Muy Rollo Sé que Seguramente No lo has entendido Pero bueno Es algo que Tal vez pueda explicar En otro video Y tengo pensado ¿Vale? Hacer este tipo de cosas Que son muy útiles A la hora de crear mapas Pero bueno Que no es el caso Por ahora Porque me tardaría Mucho en explicar Y aquí tenemos Otro play sound ¿Vale? Son dos play sound Para que se escuche Ahí Epico Vale Hemos terminado Prácticamente todo Y me está dando Un lag ¿Vale? Ya se ha solucionado Por aquí Tenemos un comando Bastante importante Que es Vale Esto si es importante Cuando tiene Elite 3 ¿Vale? La entidad Es decir Cuando está elevada Hacia ahí Lo que va a hacer Es moverla ¿Vale? Va a empezar A girarla Hacia la derecha Así Super rápido ¿Vale? Así va a estar Haciendo La entidad Para que le dé Un toque Que se está Moviendo Y bueno Dar un toque Un poco Más realista Que se está Que está sufriendo El pobrecito ¿No? Vamos a ejecutarlo Y coger Ahí está girando Está como Ya Pobrecito Pobrecito Ahí Muere Vale Pues Eso es lo que va a hacer ¿Vale? Simplemente Un TP ¿Vale? Y esto es Bueno El giro Tengo otro video Llamado Plataformas giratorias Donde explico Mejor Este comando Por último Aquí tenemos Una cosilla ¿Vale? Tenemos un scoreboard Llamado MOF ¿Vale? MOF Esto es un Es un sistema Para poder Banear A las entidades Que no queremos Que sea Que bueno Que le de el efecto ¿Vale? Que no queremos Que Bueno Puedan ejecutar La trampa ¿Vale? Aquí Vamos a verlo Por aquí No Aquí ¿Vale? Esto Vale Que es el comando Inicial Del I2 Donde lo va A mandar Para arriba Y bueno A partir de aquí Empieza todo Lo va a hacer A las entidades Que tengan El scoreboard De MOF A un punto ¿Vale? A solo un punto Es decir Que solo las entidades Que tengan Un punto En el scoreboard De MOF Le va a poder Agregar un punto Al scoreboard Del I2 Y a partir de aquí Se ejecuta todo el efecto Es esto El comando Inicial Ahora Como sabemos Vamos a poner Me muero Perdón Disculpen Vale Vamos a poner esto Se display Si de bar Bof ¿Vale? Vamos a poder ver Que aquí tenemos Muchas entidades Que tienen un punto ¿Qué pasa si yo Dropeo un ítem? Vale Creo que no se va A ver aquí Pero bueno Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Pensé que se iba a ver Pero no se ve Ahí Y Ahí Así Así Ok Bueno ¿Qué pasa? Aquí vamos a ver Un comando Vamos a buscar uno Aquí ¿Vale? Esto lo que va a hacer Es que Bueno Primero vamos a ver Un comando por aquí Aquí lo tenemos Esto lo que va a hacer Es añadir A todas las entidades Un punto al scoreboard Es decir Que aquí Todas las entidades Tienen un punto En este scoreboard Es decir Que Pueden ser ejecutados Por Bueno Por la trampa ¿Qué pasa si vemos Otro comando? Por ejemplo Este Este scoreboard Lo que va a hacer Es remover ¿Vale? A las entidades Que sean Ítems Le va a remover 10 puntos Es decir Que va Su scoreboard De MOF Va a estar a Menos 10 Es decir Que no tiene un punto Y por eso No puede ser ejecutado Por este comando Porque aquí te pide A fuerza Un punto Y Por ejemplo El ítem Todo el tiempo Va a estar A menos 10 Entonces aquí Podemos variar A todas las entidades Que queramos He variado Minecarts Vale todo tipo De minecarts He variado Bueno La propia Lishnode He variado Las TNT He variado Las armor stands He variado ¿Qué más? He variado Los barcos He variado Por ejemplo Bueno Las flechas Ya lo dije Creo He variado Las weather school He variado Pociones Y bueno He variado Todas las entidades Que no se hacen daño Para que Por ejemplo Si yo pongo aquí Un ítem Se va a elevar Y aquí Va a empezar A soltar El efecto de sangre Pero nunca va a morir Porque es una entidad Que no se hace daño Entonces se va a ver mal Que por ejemplo Yo drope aquí algo Y se eleve Y no muera Solo funciona Con las entidades Que se hacen daño Y bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Este mini tutorial La verdad que Está bastante original ¿Verdad? Muere al diablo Es muy sanguíneo Y bueno chicos Hasta otra Recuerden ponerme En los comentarios Ideas para otros Mini tutoriales Que las tomaré Muy en cuenta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!